San Lorenzo también, los amigos de San Lorenzo A la gente de Bahía Blanca, hay gente de Bahía Blanca de punta alta Rafaela, loco, vamos Rafaela Eso es una exagerada, loco ¿Qué más? Montes de Oca Vamos Montes de Oca, ¿qué más? Backfield, Paternay Te voy a traer a la de Trotsky Te voy a traer a la de Trotsky La de Trotsky ¿Qué querés? ¿Me lo tiraste para que te lo vuelva? Yeah, yeah Ta, la de Trotsky Ycontar, después de la locura Todo cantado, todo malato Acordante vida del amor Si no falle el sol Y en mi habitación Mis lumbas En vuestras cabezas La magia de la escuela independiente La gana de tu孩子 Los abuelos Con diamos al de los Gil. Vamos al de los Quixpalsas Pasan va a gastar un boom de laguy Y vamos al de losжamos Los comienzos cuucladores de que eras que te adhieran. Vamos por soñar, triste sugerimos, que un día una dolencia mágica. Nos dimos porque matan las ausencias del sistema de libera propaganda. No te llamo, no te llamo, nadie, que un día una dolencia mágica. Especialmente alquilar исplica, y no te llamo, nadie, que un día una dolencia mágica. No te llamo, nadie, quien odreza su celular, no te llamo, nadie. No te llamo, nadie, que un día una dolencia mágica. No te llamo, nadie, que un día una dolencia mágica. Número, nadie. Música Nosotros nos creemos en las que no tienen la humanidad acción Pensamos que la conciencia de seguirse en el tiempo hay que ser en el tiempo Música Nosotros nos creemos en las que no tienen la humanidad acción Pensamos que los hermosos la amaraña porque el valor de mi nombre hay que ser Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!